Bueno, les doy gracias a todas las personas que han venido porque lo aman a mi hijo, ¿no? Y de verdad que me siento dolida, me siento muy triste Nos imaginamos señora, usted Mi hijo tiene 31 años, es un joven Y como dije a otros medios, que difícil es una madre que entierra a un hijo Que difícil Sí, es antinatural señora, la vida no está hecha para eso No es el curso natural, se supone que son los hijos los que deben enterrar a los padres Nos imaginamos, o tratamos siquiera de ponernos en sus zapatos Los últimos días que usted vivió con su hijo, él le dijo algo, de alguna manera estaba ya preparado Hemos tenido la oportunidad de tener a Emsi aquí en el estudio Hemos hecho, como usted sabe, varias cadenas de solidaridad para él Cuando lo ha necesitado hemos tratado de estar a su lado He tenido el placer, el gusto de conocerlo De ver la persona humilde, sencilla, trabajadora, ingenioso, buen músico que era Y él definitivamente no tenía ganas de irse Él era una persona llena de vida, como usted dice, con 31 años Y esto le cayó seguramente de sorpresa Él siempre decía, yo me voy a parar de esta silla Yo voy a poder luchar contra esto Los últimos días que usted vio a su hijo Lo vio un poco ya con la guardia abajo No sé, cuéntenos En unas semanas se agravó Porque antes de eso yo ni pensaba Porque hace 25 días que murió mi papá, su abuelo ¿Hace 25 días murió su padre? Sí, el 22 de marzo Él estaba muy mal Él estaba dolido porque se crió con mi papá Mucho lo quería el abuelo El abuelo le aconsejaba Sin duda en el estado en el que estaba su hijo Esto debe haber sido un bajón tremendo para él Sí, triste Y varias cositas que le ha pasado Claro, porque la diabetes Este tipo de noticias y de situaciones Puede inducir a un cuadro crítico Así es Ahora, Yolanda ¿Alguna última frase que recuerde de su hijo? El día jueves Hemos orado Y yo le dije que se tiene que reconciliar Con Cristo porque él es cristiano Y le dije que no saliera más a la calle A hacer eventos Porque él salía y se esforzaba mucho Y entonces le decía Que eso no te va a conducir a nada bien Porque tú todavía estás delicado de salud Y le dije No vivas de compasión Sino de bendición Porque Dios a su hijo nunca abandona Le dije así Ten fe y confía en Dios Y va a usar muchas personas Para que te ayuden y te apoyen Acuérdate del año pasado Que ha habido muchas personas Con un corazón disponible Lleno de amor Te han ayudado Así le dije Yo no quería que salga mi hijo Porque salía por las calles A volantear Con silla de ruedas Eso es lo que me da cólera Y angustia Sino de ruedas Sino de ruedas